Yo creo que Ornano sería un buen contralor Porque Ornano tiene la experiencia Lo único que se lo digo a Ornano aquí Que tiene que cuidar la boca Porque Ornano tiene diabetes Y anda comiendo demasiadas cosas que no debe Y nos va a dejar sin contralor Si sigue con ese Después de estas elecciones ¿Usted cómo ve las candidaturas independientes? Bueno, mire, yo creo que como nosotros Vamos a ganar las elecciones Y va a haber un primer candidato independiente Va a ser una figura que va a tener mucha fuerza ¡Viva el candidato al pueblo independiente! ¡Viva! ¡Viva el candidato al pueblo independiente! ¡Viva! ¡Jobanés! ¡Presidente! ¡Jobanés! ¡Presidente! ¡Paciencia! ¡Calma, pueblo! ¡Calma, calma! Aparte de los votos ¿Qué le hace falta a un panameño Para poder ser candidato independiente A la presidencia de la república? Bueno, mire, yo creo que las candidaturas independientes Bueno, se necesita recoger El 1% De los votos de la elección Barroso recogió más firmas que usted Bueno, el último día llegaron con 16.000 firmas Yo creo que Rompió el récord de velocidad Porque si usted le pone Lo que toma que la gente firme Sacarse 16.000 firmas en 1 o 2 días Realmente es una cosa extraordinaria Debe haber alguna máquina de firma O algo para decir Pero volviendo al tema ¿Qué les falta? O sea, dinero Candidatura independiente Les hace falta dinero Gente que quiera aportar Y está el peligro también Nosotros estamos haciendo un experimento Nosotros no tenemos En este momento no tenemos ningún Ningún Absolutamente ningún donante A nosotros nos dieron 10.000 balboas Y con eso estamos caminando Y tenemos un Tenemos un tesorero ¿Enás? Sí, todavía le sobra plata Después Pero mire, le voy a decir Es tan meticuloso Que Bueno, pues vamos a hacer una gira Y vamos a comer Entonces dice Los jubilados van primero Entonces pasa a todos los jubilados Y pide el descuento Y se habla a los que no son jubilados Es duro Bueno, pero ese duro es el que nos ha estado ayudando Yo creo que ese es que va a ser contralor me parece Mire, vamos a ver unos pequeños clips Y vamos a analizar Lo que pasó el lunes en el debate Porque en este país hay gente que le gusta ganarse El 99% a costa de la población Y eso lo vamos a romper Eso fue algo, un mensaje subliminal Fue una indirecta Por lo que es que 99% Bueno, lo que pasa es que hay el 99% Que se gana el 99% Ajá Entonces Vendiendo las cosas a 99 A 99 Más uno Otra más Un elemento fundamental es quebrarle el espinazo a los especuladores Quebrarle el espinazo Bueno, a usted yo lo veo muy tranquilito Muy serenito Un señor ya adulto Quebrarle el espinazo Es como violento, ¿no? Es que hay que ser duro Porque el especulador daña al productor del campo Porque le pagan un precio muy, muy, muy bajo al productor del campo Pero cuando ese producto se lo venden al habitante de la ciudad Está multiplicado por 4 o 5 veces Entonces ese es un parásito de la sociedad Ajá Y a los parásitos de la sociedad hay que eliminarlo, ¿no? Bueno Vamos a otro Voy a retomar el orden Porque lo perdí Y le di la palabra a Juan Carlos Varela Cuando le correspondía al profesor Jované Hacer la pregunta Así que voy a retomar el orden Y le voy a pedir al profesor Jované Que formule su pregunta Y le pido disculpas Sí, ya creía que me habían excluido de vuelta No, disculpe Ya me iba a sacar el pañuelo Ya se iba a sacar el trapo de nuevo ¿Qué sintió en ese momento? Conchale, no puede ser O sea, que me invitan y me chifean aquí adentro Ahí era evidente que era un error del compañero Que de buena fe estaba haciendo Tenemos otro clip Candidato Jované tiene 30 segundos Son comentarios Sí, mire Esto, el comentario es el siguiente El comentario está dado en el sentido de que Bueno, lo que se está planteando aquí Es distinto a lo que se está diciendo Pero además de eso Yo creo que lo que está ocurriendo aquí Es que se está promoviendo Una regulación solo temporal Es como que al principio se me enredó ahí, ¿no? Usted como que iba, pero regresaba Pero estaba pensando y miraba para arriba ¿Cómo es que era la cosa? Espérate, espero que me preguntaron ¿Qué fue lo que le pasó ahí, don Jované? Bueno, mire, lo cierto es que En un programa como eso Además uno tiene que tratar de no ser ofensivo Y él estaba planteando Cuando dice él, era El señor Varela Eso en economía se llama una política stop and go Porque él terminó diciendo Bueno, es que yo lo que voy a hacer es lo siguiente Yo voy a controlar los precios Y después los suelto Si me vuelven a especular Los vuelvo a controlar Entonces, bueno Esa política es la peor política Primero se pararía la inflación Entonces la para Como accidente que la tiene detenida La vuelve a soltar Y se le sube Esas políticas se llaman así Porque por su nombre en inglés Andar y parar Mira, si el alumno suyo lo reprueba Bueno, yo no Prefiero que no sea mi alumno ¿Tenemos otro clip? Los programas sociales van a ser el norte de mi gobierno La lucha contra la pobreza va a ser el norte de mi gobierno Vamos a mantener el crecimiento económico Para seguir logrando los recursos Que nos permitan incorporar a todos los panameños A través de la educación Y los programas sociales Al crecimiento económico y a las oportunidades Ese es mi compromiso con todos los panameños Doctor Jovanel Bueno, afortunadamente usted no es alumno mío Porque sigue sin contestar la pregunta Lo único que le voy a pedir, profesor Es que a mí no me pregunte nada Porque me va a reprobar ahí mismo Oiga, ¿qué pasó ahí? No sé, porque yo hasta tengo fama en la universidad De ser un profesor buena gente Que no fracaba mucho O sea, que le hubiera pasado a él, pues Ya está difícil Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba aquí rapidito Yo le voy a hacer unas preguntas rápidas Y usted me va a tener que dar su respuesta ¿Ok? Es una variante a las preguntas rápidas Yo le voy a hablar O le voy a dar el nombre De las personas que participaron con usted En el debate Y usted me va a dar su calificación No se le enseña a nadie Cuando yo le diga el nombre Usted va y se le enseña a la cámara ¿Ok? Ahí tiene tres calificaciones Perfecto Ahora dígame Juan Carlos Navarro ¿Qué calificación usted le pone? ¿Se quedó, pues? Sí, porque realmente Los ataques personales No tienen cabida En un debate de eso En que estábamos tratando De hacerlo con altura O sea Es decir, decirle a la otra vez Que tú eres empleado de fulano Eso Digo Demuéstrale que está haciendo las cosas mal Ojo Ojo Usted está hablando como un catedrático Despójese un momento De su investidura De candidato presidencial Sea justo con la gente Tampoco sea tan cruel Ya, ¿qué se pasó? Pues ya no me puso la D aquí Ese caliente Juan Carlos Varela Digo, me falta la D No, ahí eso es lo que es Es que la D te voy a decir Para ser buena gente Como tú dices La D le pone al tipo Que no lo quiere fracasar Pues tampoco lo quiere pasar O sea, me falta la D Es como el 3 pues Rasbandito Es el 2 por 9 Y la décima esa para el 3 pues Así mismo Bueno, Juan Carlos Varela ¿Qué calificación le pone? Yo, también va con la misma ¿También? También Puede ser Genaro López Bueno, yo ese Genaro Hizo su esfuerzo ¡Ah! ¡Ah, sí, compañero! Muy bien ¿Y José Domingo Arias? Bueno No, habrá una más grande La levantó como si fuera La Champions Este fue el profesor Ované ¡Ya volvemos! Bueno Hay reelecciones directas Indirectas Y aquí estamos Frente a una indirecta ¿Indirecta? No, yo no le estoy dando Una indirecta Yo se lo estoy diciendo ¡Ah, ok! ¡Ok! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡ja volvemos! Gracias.